Entre líneas, Gustavo Petro confirmó que comprará aviones de combate. Durante la inauguración de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial FAE-2023, el presidente comunista de Colombia, Gustavo Petro Reva, confirmó entre líneas que sí comprará aviones de combate para tener capacidad aérea con la cual defender a la patria. Según Petro, es necesario fortalecer las capacidades de las fuerzas aéreas y naval para defender todo el territorio nacional. La capacidad política de una nación depende de su propio pueblo, de su unidad, de la fortaleza y calidad de toda la sociedad, y la capacidad militar de una acción depende de sus fuerzas militares, de sus instrumentos, de su capacitación. Hay que tener capacidad aérea, indicó Gustavo Petro. En su discurso, Gustavo Petro aseguró que el gobierno nacional y las fuerzas militares deben tener la capacidad de responder ante cualquier ataque que haya en contra de Colombia, por lo que enfatizó que la fuerza aérea nos demanda una mayor capacidad para cuidar todo nuestro territorio nacional, tal y como lo definió la Constitución de 1991 y que el presidente Colombia juró respetar y defender. Diferentes analistas y ciudadanos interpretaron estas palabras como la confirmación de Gustavo Petro de que sí comprará aviones de combate, contradiciendo su discurso de campaña cuando afirmó en reiteradas ocasiones que eso era algo innecesario para el país. ¿Petro entorpeció compra aviones de combate y ahora él los comprará? De hecho, vale la pena recordar la advertencia que Petro le hizo al entonces presidente Iván Duque Márquez. Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras. De igual manera, por la negación de Gustavo Petro de querer comprar los aviones de combate para la Fuerza Aérea, en enero de este 2023, el gobierno Duque le envió un mensaje contundente al gobierno Petro. No avanzar en la adquisición de los aviones sí hace que el país pierda una capacidad importante frente a vecinos o eventuales amenazas extranjeras que existan, y la responsabilidad del gobierno es el de defender el territorio nacional. Es muy importante avanzar en la renovación de estos aviones, expresó en su momento Víctor Muñoz, ex director del departamento administrativo de la presidencia DAPLE. ¿Será que Gustavo Petro recapacitó y ahora sí ve la importancia de fortalecer la flota de aviones de la Fuerza Aérea? ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar para que se efectúe la compra de los aviones de combate? Sin duda alguna, Gustavo Petro empezó a abandonar uno de sus caballitos de batalla, con lo que peleó en campaña alegando que Duque quería despilfarar el horario para adjudicar millonarios contratos en la compra de aviones, exigiendo la anulación de esos procesos. Pero hoy demuestra que la compra de los aviones para la PAC no era parte de un capricho del gobierno anterior, sino una necesidad real para la protección de los colombianos. Otros críticos indicaron que Petro quería realmente negociar presuntamente esas compras para quedarse con importantes tajadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!